En un tremendo mega operativo que se llevó a... De lunes a viernes, las primicias y los hechos que marcan la jornada. Hay que ser más prudentes. Eso se tiene claro. La más completa información del Perú y el mundo. Tenemos un programa cargadísimo de información. Termina el día bien informado. 90 Central, en Canal Sur. Somos Latinoamérica. ¡Gracias!